Estas son curvas de descarga de baterías de AGM, por ejemplo, de la marca Lioch. Acá podemos ver cómo varían las curvas para poder estimar hasta qué tensión tenemos que descargar. Bueno, hay que tener en cuenta que la tensión de corte depende mucho de con qué corriente estamos descargando. Si nosotros tenemos aplicaciones donde tenemos corrientes muy bajitas, por ejemplo 0,05C, esto, por ejemplo, es una batería de 200 amperes hora. 200 amperes hora, este es el modelo. Les voy a mostrar un poquitito acá para que vean cómo es la batería. Es una batería que pesa unos 65 kilos. Si nosotros tenemos 0,05C, significa que tenemos una corriente descarga de 0,05 multiplicado por 200, una corriente de 10 amperes. Con una corriente de 10 amperes, tendríamos que cortarla para tener el 50% de la profundidad descarga a más o menos, fíjense que es muy plana esta parte de acá de la curva, pero tendríamos que cortarlo a unos 12,5 volt, unos 12,5 volt. Esta es una de las dificultades que tenemos en las baterías de plomo ácido, que la capacidad de la batería no es lineal con la tensión de la batería. Es muy, muy alineal. Y sobre todo si variamos la corriente de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Yo seteo, por ejemplo, la tensión de 11 volt, y si tengo una lamparita, apenitas, prendí una lamparita chiquitita, bueno, voy a tener una corriente muy, muy bajita, y ahí le estoy sacando el 100% de la capacidad de la batería, con 11 volt. Con 11,5, ahí me cubro un poquitito más, fíjense, con 11,5, pero con 11,5. ¿Pero qué va a pasar con 11,5? Si yo le meto una carga grande, de repente, que prendió una bomba, al toque me va a cortar el inversor. Entonces, ¿cuál es la carga? Bueno, depende, depende de cuán profunda sea. Obviamente, estos serían como 400 amperes, pero ¿cuánta capacidad de carga le estoy sacando a la batería? En función de eso, tengo que regular cuál va a ser mi tensión mínima.